El liberal del sur El liberal del sur El liberal del sur lo hacemos todos El liberal del sur lo hacemos todos Liberal, liberal del sur Prestigio y calidad Que aquí lo vas a encontrar Liberal, liberal del sur La mejor noticia Que aquí la vas a encontrar Liberal, liberal del sur Prestigio y calidad Que aquí lo vas a encontrar Liberal, liberal del sur La mejor noticia Que aquí la vas a encontrar Liberal del sur El diario que leemos todos